Música Muy buenas curcuminos Hoy nos vemos con un tema bastante controvertido que es la soja Tanto lo bueno como lo malo Lo bueno va a ser realmente rápido porque ya lo conocemos todo el mundo Recibimos mucha información de la soja De esta legumbre Que es muy interesante nutricionalmente Sobre todo por el aporte de proteína Que nos puede aportar Y por la variedad de alimentación Que también tiene muchos derivados De los cuales puede derivar la soja Tanto en bebida Como tofu, como tempeh, como salsa de soja Que puede ser interesante Esto ya lo sabemos Los beneficios ya lo sabéis Son directos Son conocidos Pero hay otros beneficios O otros efectos Que no son tan interesantes Y que quiero comentar Que es por lo que yo realmente estoy diciendo el vídeo Aparte de ser una buena fuente de proteína Como os comento Y ser un alimento muy interesante Sobre todo mitas veganas y vegetarianas No tenemos que olvidar que la soja es una legumbre Las legumbres tienen ciertos antinutrientes Que aunque se eliminan con diferentes tipos de cocciones Como por ejemplo Doble hervor Añadiendo limón Y ciertas especies Que pueden ayudar a mejorar su digestión Y eliminar sus antinutrientes No olvidemos que hay ciertos antinutrientes Como por ejemplo Los inhibidores de la proteasa Que son esos favorecedores Que ayudarían a absorber la proteasa La proteína ¿No? Pues que tienen la soja Que son estos inhibidores de proteasa Que a menos que lo fermentemos la soja O la germinemos Que ahí se disminuirían gran cantidad Sus inhibidores de la proteasa En cualquier tipo de alimento de soja Exceptuando estos dos Lo tienen Y esto hace que la proteína Aunque sea gran cantidad de proteína Porque la soja puede llegar Independe de que formatos A 30 gramos Las sojas texturizadas Incluso más cantidad de porcentaje de proteína Por cada 100 gramos Pues que no absorbamos correctamente Esa proteína Por estos inhibidores de la proteasa Entonces Preferiblemente Si consumimos soja Fermentada o genitiminada Mucho mejor ¿Vale? Que coagulada por ejemplo O directamente cruda Como puede ser la herida de la soja O el tofu ¿Vale? También tenemos otros inhibidores de absorción En la soja Que tenemos que conocer Porque puede ser que hayan casos De vegetarianos o veganos Que consuman gran cantidad de soja Y que tengan deficiencias de yodo O de hierro ¿Por qué? Porque la soja tiene inhibidores Justamente de estos dos minerales Inhibidores de absorción de yodo Inhibidores de absorción de hierro En las inhibidores de absorción de yodo Pues obviamente En la soja ya sabemos Que es un alimento vocígeno Que se tiene que evitar En ciertas patologías Como son problemas tiroideos ¿Por qué? Porque hay Por así decirlo Desregula esa función de absorción de yodo En las personas con hipotiroidismo Hipertiroidismo O diferentes funciones Como tiroiditis Etcétera Tendrían que disminuir O eliminar de su dieta La soja A poder ser Para llegar a regular Esa patología Pero también tiene inhibidores De absorción del hierro Como os comentaba Entonces en personas Que tengan anemias Que tengan bajo el hierro Que suele ser bastante común En dietas veganas Mal planificadas Pues tendríamos que disminuir O al menos separar Lo máximo posible De ingesta de soja Con la ingesta del hierro Por ejemplo Consumir hierro por la mañana Esperarte una horita O esperarte 10 minutos Tomarte una bebida de soja Pues no va a ayudar en nada Esa combinación Para nada ¿Vale? Eso por parte Que seamos que la soja Obviamente Tiene isoflavonas Que puede ser muy interesante Porque sabemos Que estas isoflavonas Son capaces de aumentar La producción de estrógenos De forma natural Y en personas Con problemas Menopáusicos Que hay una bajada En picado De esta cantidad de estrógenos Pues puede ayudar A aumentar Esa cantidad de estrógenos Como podría provocar También la ginesteína Que también es un Potencial de la regulación De estrógenos Muy interesante Pero tenemos que tener en cuenta Esto que Si es en caso de menopáusicos O menopáusicas O problemas menopáusicos La periminopausia O por otra parte Personas con problemas Menstruales Menstruales Menorreas Por falta de producción De estrógenos Puede ser muy interesante Su aporte Pero tener cuidado Por otra parte Personas que no interese Que aumenten los estrógenos Como pueden ser Ciertos tipos de cáncer Estrógeno Dependientes Hay ciertos cánceres Que no son estrógenos Dependientes Que entonces Si que se puede ver Beneficiado O bueno O no influye La toma de soja Pero en cánceres Estrógeno Dependientes Tenemos que Cuidado con el consumo de soja Y al menos Ir con un principio De precaución Importante ¿Vale? Otro factor importante Es que En personas Con estrógenos Elevados Hombres Pues hay alimentos Con alta cantidad De estrógenos Que tendríamos que evitar ¿Vale? Con ciertos tipos De hombres Tienen los estrógenos Pues muy elevados Normalmente Ciertos sobrepesos Obesidad Ya tienen una gran cantidad De producción de estrógenos No habría que aumentarla más Entonces no sería Del todo interesante Podrías consumirlo Sí, pero sería Del todo interesante Y por último Toda esta evidencia Os digo de Cómo regular Estrógenos Y todo Son por papers Que hay de identificar Porque Genéticamente Hay personas Que toleran bien Esta soja Y hay personas Que genéticamente No la toleran bien ¿Cómo podemos saber Si la toleramos bien o mal? Pues es con un test genético Que mire Que analice Elequal Elequal Es el que metaboliza La soja Y produce Correctamente Beneficiosamente El estrógeno ¿Vale? ¿Qué sucede? Que el ecuol Se encuentra Sobre todo En población asiática En población europea Y en población Americana No se encuentra apenas Con lo cual Estas sojas No tienen tantos beneficios Como puede tener Una persona asiática ¿Vale? Recordad que las personas Que consumen un alimento Al final se va adaptando Generaciones con generación Se van adaptando Y se consume ese alimento Entonces Esta Encima Equal La tenemos Muy pocos europeos Muy pocos americanos Y no tienen tantos beneficios Interesantes En este caso ¿Vale? Simplemente como anécdota Que os pondré De perder el ecuol Pero es algo muy interesante Estás estudiando mucho Porque hay personas Lo toleran bien Y tiene beneficios Y en otras no Y eso justamente Por este ecuol ¿Vale? Y nada más familia Os he dicho sobre todo Lo malo Lo bueno también Obviamente es un alimento Que a mi me gusta mucho Pero vamos a saber Cuando consumirlo Cuando no O al menos Con que personas Y con cuidado Y con que personas no Y espero os haya sido Súper útil Ojalá Nada más Nos vemos el próximo domingo Y recordad suscribiros Dadle a me gusta Y compartid Si os ha sido útil El vídeo sobre todo ¿Vale? Nos vemos el domingo Buscuminos Un abrazo